Y en el tema de selección nacional, pues es una generación que está cumplida, que ha jugado diferentes mundiales, tanto algunas de ellas desde categorías sub-17, varios sub-20, ya tienen un par de mundiales mayores, o sea, es una generación que debe tener ya una madurez y que ya ha tenido experiencias de todos tipos para pisar fuerte. Y tampoco descartar que es una generación que aunque su mayoría no participa en nuestra liga, que también ya debe sentir los pasos de la gente que está pisando fuerte nuestra liga y que también tiene una oportunidad, ¿no? Entonces, esta semana, desde luego, el sinodal es el mejor del mundo. El sinodal es el que siempre está aquí en nuestro vecino y el que siempre ha sido un parámetro importante a nivel internacional. Entonces, esperamos que tenga buenos juegos, que se muestre ese avance que todos deseamos.